Hola que tal, saludos a toda la banda sonidera, bienvenidos a este nuevo video Este video que estamos haciendo es para ustedes, porque la banda nos ha estado pidiendo que hagamos Pues como conectar la luz en el poste, en el poste, así que banda sonidera Hemos tenido la oportunidad de ir a una tocada con mi compadre Y nosotros nos pusimos la luz, así que bandota sonidera, acompáñenos Y les vamos a mostrar como es que se ponen los cables de la luz del poste Acompáñenos 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 Sale pues mis amigos, ya estamos aquí arriba de donde se conectan los cables Ahora les vamos a mostrar como conectarlo Tenemos tres líneas, una va a ser para tierra, que va a ser el verde Uno va a ser para tierra, estamos aquí arriba de la escalera El otro va a ser para los dos luces Para la 220 y la 110 bandota Aquí nos damos cuenta como es que ya Arriba Son tres líneas La de hasta arriba es tierra Por lo regular casi siempre hasta arriba viene la tierra La tierra Y vienen dos luces En este caso nomás hay dos Hay veces que vienen tres Sale bandota Y lo primero que vamos a hacer es conectar Pues las luces Y el último la tierra, que la podemos agarrar de aquí abajito De este De este que está acá Podemos agarrar aquí la tierra, que ya está conectada allá arriba Sale, este no da luz Este lo puede uno tocar No da luz Sale, los que sí dan luz son los otros dos que están acá arriba Esos dos Entonces tienes que tener mucho cuidado Sale bandota Aquí ya tenemos Entonces la primera que vamos a conectar es Pues la roja Sale, vamos a acomodarnos Para que ustedes lo puedan checar Sale Sale bandota Los chocoesterios Para que Pues nos ayuden A cargarlo La bandota El primero que vamos a conectar es el El gris Vale Para que ya vaya haciendo este Contacto Vale Tenemos el gris Ahora vamos a conectar el rojo Estamos un poco incómodos Porque estamos en la escalera Está muy feo para pegar el carro Así que El segundo Ya tenemos el primero Que es el gris El primero conectado El segundo Lo vamos a contar En el segundo que sigue Ahí es donde lo vamos a conectar Bandota Sale bandota Ahí está el segundo El segundo conectado Ahí Para muchos que tienen un regulador 220 Ahí es a donde ya quedaría Pues su conexión a 220 Sale bandota 220 Sería una luz Y por último Pues el otro lo vamos a conectar Solamente aquí En esta parte Lo vamos a conectar Sería la 110 Sale bandota Eso sería el verde Sería el verde Que lo conectaríamos El verde Vale Sería de esta manera Sale Ahora si ya nada más Hay que decirle a Enrique Que cheque la luz Para que cheque la luz Bandota Entonces recuerden Que aquí ya tenemos Pues este La tierra Que viene desde arriba Si se dan cuenta El cable este Viene desde arriba Es el cable de arriba La tierra Aquí tenemos nuestra luz Y la otra luz bandota Ese sería 220 Y con la tierra Podrías convertirla A 110 Allá otra línea Para los aparatos Y este sería Para los amplificadores ¿Vale bandota? O sea Son dos líneas Es muy poco equipo Son ocho graves Pero bueno Así es como se conecta La luz Ya la estamos conectando Bandota ¿Vale? Ahí estamos bandota Para todos ustedes Aquí le estamos haciendo Este tutorial Para un hombre Que no sabe Cómo conectar Los datos ¿Vale mis amigos? Así nomás quedamos con Este video ¿Sale? Ya en la noche No vamos a Enseñarles como quitarlo Porque esa noche Ya no se va a ver bien Ya no vamos a poder poner La cámara Aquí en esta Siempre lo regular Este Pues siempre se ve Porque está la lamparita esta Pero En la noche se ve Que está un poco complicado Estamos aquí Cerca de los cerros Ahorita vamos a mostrar Tantito los cerros Para que vean ¿Sale bandota? Entonces aquí lo que tenemos Es Ya saben Lo vamos a recordar Luz El que sigue es luz Y esta es tierra Que va hasta arriba Recuerden que va hasta arriba Bandota Ese que está hasta arriba Es el que pasa Por ahí Y se va hacia allá Se va hacia allá De ese lado Entonces el de arriba Es tierra Luz Luz Ya los hemos conectado Tierra Luz Luz ¿Sale bandota? Vámonos ¿Ya hay luz? Dale ya está Ya mi cuate El estéreo Nos está echando Que ya hay luz 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 Que ya está y ah 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 ah